El acueducto de Bogotá dio a conocer que el sendero La Aguadora, ubicado en la localidad de Usaquén, estará cerrado durante lo que queda de esta semana y la próxima. Los bogotanos tendrán dos opciones más de senderos para visitar. De acuerdo con el acueducto de Bogotá, el sendero La Aguadora estará cerrado temporalmente por siete días. El acceso al predio Santa Ana La Aguadora, donde tenemos un sendero que nos permite desplazarnos hacia el Camino del Meta y hacia el municipio de La Calera, va a estar cerrado los días 28, 29 y 30 de septiembre a igual el 4, 5, 6 y 7 de octubre. Según esa entidad, esta vía, que es utilizada por cerca de 800 caminantes y ciclistas cada fin de semana, estará cerrada por actividades propias del acueducto de Bogotá. Este sendero al predio es uno de los accesos a los cerros orientales de la ciudad, donde se da una oferta de bienes y servicios que pueden ser disfrutados por los ciudadanos. Y tenemos otros senderos, como es el de San Francisco Vicachá, que está abierto sábados y domingos desde las 6 de la mañana hasta las 11 del día. Y lo mismo el delirio al sur de la ciudad, también desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El acueducto recomienda a los ciudadanos seguir las señalizaciones que se instalarán en la zona para evitar contratiempos por las restricciones que también involucrarán al Club La Aguadora.